bienvenidos sean a mi canal tarbón místico es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos restos y rituales en esta ocasión les traemos el horóscopo semanal del 20 al 26 de mayo obviamente desde 2024 se dará el horóscopo semanal el consejo de la semana y el número de la suerte todo eso con el escritor nasológico de lo que es aries hasta piscis ok y pues bueno deseo y espero que sea una semana maravillosa para ustedes y que todos sus deseos se puedan hacer realidad muy pronto comenzamos con aries vamos a ver aries que viene esta semana ok aries esta semana es una semana la cual vas a estar tomando decisiones que son importantes para tu destino de corto plazo y largo plazo también se pueden presentar esta semana problemas dificultades discusiones con compañeros del trabajo o con el jefe es una semana también muy buena para estudiar y aprender cosas nuevas desde tomar un curso o comprar un libro de un tema que siempre te ha fascinado más querido es el momento que lo hagas vamos con el consejo de tu semana porque el consejo de la semana lo mismo es buen momento para aprender cosas nuevas educarte aprender un idioma tocar un instrumento o cualquier cosa que sea relacionada con adquirir conocimientos tu número de la suerte es el número 27 continuamos con tauro tauro para ti es la semana de la recompensa y del dinero si te debían dinero te lo van a pagar lo vas a recuperar también es muy probable que algunos de tauro se encuentren en la calle dinero vas caminando y te encuentras un billete o unas monedas eso va a pasar esta semana es muy buena semana para todo lo relacionado con dinero trabajo oportunidades y también un buen momento para si no tienes trabajo salir a buscar trabajo y encontrarlo y también buen momento para planear vacaciones vamos con el consejo de la semana te sale la carta del trabajo esa semana tendrás demasiado trabajo pero también así como hay que trabajar mucho también es bueno el descanso entonces trabajando pero descansando para que tu cuerpo no se agote vamos con tu número de la suerte tauro número de la suerte 50 continuamos con géminis vamos a ver a géminis que le viene ok géminis para ti es la semana de las buenas noticias vienen bendiciones a la familia bendiciones para ti también vas a estar recibiendo llamadas telefónicas correos con buenas noticias relacionadas a la familia al trabajo al dinero etcétera etcétera entonces es una semana muy favorable para ti y de buenas noticias en general vamos con el consejo de la semana vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana tienes que creer más en ti en tu capacidad en tus habilidades en que eres muy bueno en lo que tú haces etcétera 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 vamos con tu número de la suerte número de la suerte número 12 continuamos con cáncer ok cáncer para ti va a ser la semana en la cual tienes que controlar las finanzas personales probablemente esa semana empieces a gastar en pendientes en asuntos que no tenías contemplado que se descompuso algo en la casa que pasó esto y tienes que estar gastando dinero entonces veo muchos gastos esta semana trata de conservar tu economía de una forma estable y saludable si gasta por lo necesario y también te muestra que en el área laboral probablemente te enteres de un chisme o de un problema que hay nada más no te involucres demasiado con eso entonces consejo cuida tus finanzas personales porque puede haber gastos imprevistos vamos con el consejo de la semana consejo de la semana darle tiempo a la familia es momento de estar cercano a la familia si tienes tiempo distanciado de la familia o que no hablas con ellos o que no sabes de ellos un momento de hacer una comida una reunión una celebración o simplemente hablarles por teléfono trata de unirte a los tuyos a tu gente a tu familia vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 39 continuamos con leo vamos a ver a leo ok leo esta semana para ti es la semana de la tranquilidad si problemas dificultades todo lo que puede estar pasando esa semana empieza a disminuir es un momento de buscar tu paz interior tu tranquilidad de no preocuparte por las cosas que no puedes cambiar o por los problemas de los demás si tú ya tienes tus propios problemas no podrás con los problemas de los demás entonces es una semana para estar tranquilos relajados y serenos también es probable que quieras un momento de paz y tranquilidad y alejarte de los demás es como cada semana vas a decir a mi no me molesten yo me la voy a pasar en mi casa o del trabajo a mi casa etcétera etcétera o sea una semana muy de contigo mismo de autoanálisis de reflexión de estar bien contigo vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana no cometa los errores del pasado y tampoco confiesa en las personas que una vez ya te defraudaron vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 45 continuamos con Virgo ok Virgo para ti es la semana de la salud que quiere decir esto que si has estado con problemas de salud o alguien en la familia un enfermo en casa etcétera etcétera empieza a mejorar la salud de esa persona tu propia salud empiezan a mejorar las cosas una semana más positiva cosas favorables también habla de mucho trabajo y asuntos en el hogar entonces esta semana probablemente vas a estar haciendo limpieza en el hogar reparaciones mantenimiento cocinando para la familia todo ese tipo de cosas y también vas a tener noticias de gente que no habías visto en mucho tiempo ese amigo de la infancia que tenías 10 años que no lo ves te busca por redes sociales o te lo encuentras en el supermercado ese tipo de cosas van a pasar esta semana entonces vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana te vas a enterar de algo puede ser un secreto de alguien del trabajo de la familia o algo te vas a enterar que no vas a dar crédito una noticia que ni tú imaginas vas a recibir o en cualquier área de tu vida tus amigos la familia o en el trabajo o incluso un vecino te enteras de algo que va a pasar vamos con tu número de la suerte número de la suerte 51 continuamos con Libra ok Libra va a ser el signo con mayor suerte y mayores bendiciones esta semana te va a ver muy bien en todos tus aspectos te veo con mucho trabajo con salud con dinero muy bien en el amor y también en el tema de la familia da gracias por tener una semana tan positiva y tan favorable todo lo que te propongas y lo puedas hacer esta semana va a ser muy positivo para ti vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana te sale la victoria ante la adversidad ante los problemas las dificultades sales victorioso número de la suerte número de la suerte para ti es el número 13 continuamos con Scorpio vamos a ver Scorpio ok Scorpio esa semana te dicen que te la lleves con calma con tranquilidad no te desesperes si las cosas no salen como tú lo esperas o se retrasan o se pausan o se postergan no es que no se vayan a dar sino que todo tiene su tiempo su momento entonces es un momento para estar tranquilos en general y no querer apresurar las cosas una semana estable en todos los sentidos te veo estable en tu trabajo estable en la salud y también temas de familia que se solucionan si ha habido problemitas dificultades con la familia pleitos de familia todo se empieza a tranquilizar es una semana de tomar un respiro de tranquilizarte vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana si vas a tomar una decisión importante que puede incluso cambiar el destino de tu futuro de tu vida etcétera etcétera pide un consejo a un amigo o a alguien que sea de tu entera confianza vamos con tu número de la suerte el número 2 ok continuamos con sagitario ok sagitario en tu caso es una semana en la cual tienes que tomar precauciones primero evita evita meterte en problemas con gente de tu alrededor vecinos compañeros del trabajo entonces trata de ser muy pacifista muy tranquilo y no alterarte ni estar en dificultades con nadie porque se pueden presentar problemas grandes si llegas tú a comenzar un problema una discusión etcétera etcétera también es una semana en la cual no es no es recomendable tomar vacaciones prestar dinero ni tampoco solicitar préstamos o dinero porque vas a batallar para poder pagar las deudas entonces hay que llevarse las cosas con tranquilidad pensar bien las cosas con la mente bien fría etcétera etcétera cosas positivas es una semana muy buena para lo que tiene que ver con comprar cosas y revenderlas lo que es el comercio por ejemplo quieres invertir en tal cosa o dedicarte a las ventas de zapatos de ropa es buen momento entonces todo eso que tenga que ver con comercio si es favorable vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana aprende a disfrutar la vida a tus hijos si es que los tienes a los amigos a los padres a los hermanos disfruta toda tu gente tu familia tus cosas sé feliz a tu manera independientemente de las circunstancias o las dificultades que se puedan estar presentando ok ok tu número de la suerte el número 44 continuamos con Capricorno ok Capricorno en tu caso te dicen que a veces eres una persona que te gusta gastar demasiado entonces te gusta algo te lo compras y a veces no te interesa si te vas a quedar sin dinero para comprar comida o para pagar tus deudas etc etc entonces hay que controlar el exceso de gastos si es bueno gastar a todos nos gusta gastar pero de una forma controlada y sin que te gases todo tu dinero y te quedes en ceros entonces hay que tener cuidado con eso otra cosa es momento también de cuidar mucho la salud de tus pies fíjate por donde pisas por donde caminas cuidado al subir y bajar escaleras y también al caminar en la calle porque pudieras tener una caída y lastimarte la rodilla la pierna o el pie entonces hay que tener cuidado con eso que si es favorable buen momento para hacer cosas de de embellecimiento a tu persona y a la casa vamos con el tema de tu persona cambiarte el cabello de colores cortarte el cabello cambio de imagen comprarte algo de ropa que te sientas mejor hacer ejercicio dieta todo lo que sea mejorar tu aspecto físico está perfecto segundo también es buen momento para dar mantenimiento al jardín comprar plantas cultivar cosas todo ese tipo de cosas es muy favorable también pintar la casa comprar muebles decoración todo ese tipo de cosas es favorable obviamente sin lastimar o dañar tus finanzas personales por el exceso de gasto porque hay que buscar un equilibrio en eso vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana muestra que va a llegar gente nueva a tu vida puede ser si estás soltero soltero conoces a un buen candidato o candidata para pareja o también vienen amigos a tu vida entonces viene gente nueva esta semana que vas a estar conociendo con buenas intenciones para contigo vamos con tu número de la suerte número de la suerte 26 continuamos con acuario acuario tú también vas a ser un signo con muy buena suerte te puedo decir que va a ser una semana buena positiva tranquila mucho trabajo sientes que vas avanzando que las cosas van por buen camino que estás haciendo las cosas de manera correcta y ese sentimiento de decir voy avanzando a mi paso a mi ritmo entonces es muy favorable para ti entonces te puedo decir que la semana para ti es de avance de crecimiento vas por vas haciendo bien las cosas estás muy bien en todos los sentidos entonces una semana muy buena para ti vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana cuida tus amistades si nada más quédate con las amistades que realmente son sinceros leales buenos amigos y quien dudes de su amistad o te das cuenta que ya no es buen amigo empieza a alejarte de esa gente quédate con la gente que si realmente importa o es valiosa vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 60 ahora vamos para finalizar con piscis ok piscis esa semana esa semana no debes de dejar que los problemas de otras personas los problemas que estén pasando en tu país en tu ciudad o en el mundo te impidan ser feliz porque a veces pasa que te preocupas demasiado por los demás y dejas de vivir tu propia vida por querer ayudar a los demás o en tener en mente buscar soluciones a problemas que ni siquiera son tuyos entonces vive el aquí el ahora el presente preocúpate por ti por tus situaciones por tus cosas es una semana muy buena para trabajar viene mucho trabajo también viene mucha energía mucha vitalidad en el tema de la familia viene unión familiar también si ha habido discordia problema en la familia se empiezan a solucionar esas situaciones y también muestra que es una semana muy buena para pedir ayuda o pedir un aumento por ejemplo en tu trabajo quieres hablar con el jefe para que te suban de puesto para que te paguen más entonces es el momento adecuado que lo hagas esta semana porque la gente que tenga poder que tenga un nivel alto te puede ayudar entonces vas a tener gente de tu lado que te puede estar ayudando vamos con el consejo de la semana te sale la carta de la recompensa cuando sale esta carta te está diciendo que vas a recibir un regalo esta semana algo bueno que pasa algo te va a pasar esa semana muy agradable muy positivo también te muestra que cualquier problema que tú tengas sale favorable para ti vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 49 pues bueno ahí tienen su horóscopo semanal si este vídeo te sirvió o te agradó te pido de favor que me regales un like y compartas el vídeo para que llegue a más personas y no te olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo haces por el momento me despido que tengan una maravillosa semana hasta la próxima gracias